Pues ya estamos listísimos para arrancarnos con este programa que está maravilloso. Ahorita vamos a hacer una ensalada tibia de espinaca con camote y tocino. Híjole, muy fácil, muy sencilla, muy nutritiva y su toque de tocino que no lo podemos perdonar. Es que, ¿no? Para comer, ¿no? Que sepa rico, sin exagerar, va a quedar muy sabrosa. Así es que anoten los ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar seis rebanadas de tocino, un camote pelado en cubos y cocido, una cucharada de aceite de oliva, un cuarto de pieza de cebolla finamente picada, también un diente de ajo picado, tres cucharadas de vinagre de sidra, 200 gramos de queso de cabra desmoronado, un cuarto de taza de leche, media cucharada de esencia de vainilla, también cuatro tazas de espinacas baby o las... Yo insisto que son más baratas las otras. Sal y pimienta al gusto. Cuando estoy mal, vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y ahí vamos a dorar nuestra cebolla. Junto con el... Te estorban los cubiertos, ¿verdad, René? ¡René! Ahí está. Un poquito de cebolla con un poco de ajo. A que agarren colorcito. Por lo pronto, mi cebolla ya está bonita, entonces voy a agregar... Este es vinagre y este es vainilla. Entonces voy a agregar tantito vinagre para desglasar. ¡Ay, cómo amo esos términos extraños! ¿Ya vieron también el tocino? Está... Uy, pero sí está... A ver. Sale dos. Le vamos a poner ahora la esencia de vainilla. Y vamos a regresar al sartén. Voy a agregar la leche. No, primero voy a agregar el camote. Para que agarre el sabor de la vainilla. Esto ya está brincando. Vamos a poner el camote. Un poco de sal y de pimienta. Bueno, vamos a agregar aquí... La leche. Y vamos a dejar también que reduzca un poco. No manches. No sirvió la técnica, ¿eh? Quiere llorar. Quiere llorar. Yo dije, uy, ya igual y sí pasábamos un tip bueno, ¿no? Vamos a agregar también... Oigan, y si ponemos esto crudo, mejor lo vamos a dejar así. ¡Pérate, Connie! ¡Pérate! Vamos a ponerle un poco más de sal acá. Voy a escurrir los tocinos. Que se cogieron. Igual con su agua fría y todo. ¿Cómo más tiempo? ¿Más tiempo en el agua? Pues si los dejé un buen, estaba helado el tocino. Bueno, miren cuánta grasa. ¡Olé! Bueno, ya esto lo voy a sacar del fuego. Y voy a hacer esto para acá. Y ahora lo que hay que hacer es montar el plato. Le vamos a poner espinaca, quesito de cabra. Y vamos a dejar que reduzca un poco más aquí nuestra leche con la vainilla y el camotito. Y esto se va a poner a todo dar. Recuerden que el camote es un extraordinario alimento. Aparte de antioxidantes, tiene componentes increíbles que ayudan a revertir cáncer de mama. Básicamente todos los tipos de cáncer. Y encima ayuda a nutrir el organismo. No creen que el camote engorda. No hay alimentos en específico que engorden. Son los hábitos. Coman camote, coman papita, coman jicama. Sí tienen almidón, pero eso ayuda a soltar la insulina paulatinamente. Yo les invito a que nos acompañen un corte. No se vayan mientras voy a montar el platito a ver qué tal nos queda. Regresamos con más. Corte, corte comercial.